Machu Yaquini Kusui Machu Yaquini Kusui Se necesita en las altas del cerro Machu Pichumarca y en las de Pichumarca viene con motivo de la pena o tristeza de los auxiliados por la muerte de una generación de jóvenes que fallecieron en antiguas peleas entre comuneros por conflictos territoriales La muerte del poblador antiguo no es sino el paso a otra vida paralelo al nuestro que al ser enterrada una persona fallecida se dice que este terminará en otro ser y dará nueva vida siendo el protector de su familia hay un o comunidad el viejo o machu baila triste o apenado llevando en una mano la calavera de un ancestro para rememorarlo generalmente son los más antiguos de la comunidad en la otra mano contra un hueso de aquellas líderes que eran empleadas como armas de lucha les vamos con Fuentes Palmas al cuarto grado A con la danza Machu Yagiri Tuzuli la la organización de las escuelas con úsas y la deserruz las escuelas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.